Por ti, cuesta menos en Chedragui. Sí, por ti, todo cuesta menos todos los días. En Chedragui Veracruz Portal, encuentra la mayor calidad, variedad y frescura que cuesta menos. Además, ponemos a tus órdenes todos nuestros servicios en línea de cajas, como compra de tiempo aire, pago de recibo telefónico, luz y mucho más. Por ti tenemos... Carne molida de res, 89,90 kilos. Chuleta de cerdo natural, 98,90 kilos. Naranja para jugo o zanahoria, 9,50 kilos. Y limón sin semilla o papaya maradol, 16,90 kilos. Este 17 y 18 de enero. Te esperamos en Chedragui Veracruz Portal. En Chedragui por ti cuesta menos. ¿Ya eres cliente, mi Chedragui? Inscribirte es muy fácil. Solo da tu número celular en caja y empieza a recibir los mejores descuentos y beneficios especiales que tenemos para ti. ¡Inscríbete hoy mismo! Con mi Chedragui te llevas más.